El Perico El Perico Cuidadito compa gallo, cuidadito Así como usted me ve, yo tengo a mi periquita Así como usted me ve, yo tengo a mi periquita Búsquese su gallinita, que es así son para usted Cuidadito compa gallo, cuidadito Cuidadito compa gallo, cuidadito Cuidadito compa gallo, cuidadito Cuidadito compa gallo, cuidadito Cuando el periquito vio Que la cosa iba de vera Cuando el periquito vio Que la cosa iba de vera Al gallo le dijo Espera, gallo usted se equivocó Cuidadito compa gallo, cuidadito Cuidadito compa gallo, cuidadito Yo vine de Portugal, por mi gracia me he comprado Yo vine de Portugal, por mi gracia me he comprado Periquito real, dame la patita para Portugal Currutá, currutá, cada fuerte está Y esas gracias compa y gallo, no me acaban de gustar